Hola, un abrazo acá desde el pequeño bosque de plantas medicinales de productos naturales del porvenir. Muy agradecido con todos por ver los videos completos, por seguirnos, ha aumentado mucho nuestros seguidores y queremos que siga aumentando, para compartir toda esta información sobre las plantas que nos parece bien bonita. Hemos hablado de esta planta, es el, es el sortilegio, tanta para la suerte. Pero voy a hablar de siete, siete características, siete sistemas. ¿Y por qué llaman a esta planta la planta de los siete poderes? Porque sirve para siete sistemas, incluso hasta más. Pero voy simplemente a hablar de siete puntos en los que esta planta, aroma, eráneo de olor, pelargonium adrotissimum, es un nombre científico. Es una planta que se conoce como citronela también en otras partes. Entonces, vamos al sistema número uno, que es donde la planta es muy propia, el sistema nervioso. Es una planta que tonifica todo nuestro sistema nervioso, el sistema neuronal, que protege todas nuestras neuronas, nuestras respuestas rápidas para cualquier cosa. Y ahí depende mucho, ¿cierto? El sistema neuronal es el gobernante de nuestras cosas. Número uno, entonces, el sistema nervioso. ¿Sí? Número dos, sistema digestivo. Una planta que es bastante buena en gastritis incluso, y en temas también de fondo, como estreñimiento y estas cosas. Bueno, tonifica entonces también el sistema digestivo. Número tres, tonifica el sistema respiratorio. Hace que todo el torrente respiratorio vaya por la sangre y vaya a todos nuestros organismos. Nos ayuda a respirar. ¿Entiendes? Nos relaja. Nos relaja y hace que podamos conciliar el sueño tranquilo, bajar un poquito como las velocidades. Respirar un poquito más tranquilo. Número tres, entonces, sistema respiratorio. Cuarto, sistema diurético. El sistema diurético es capaz de limpiarnos los riñones, es capaz de tonificar la vejiga, de desinflamar la próstata, de problemas de falta de eliminación, por ejemplo, también puede curar. Como les digo, uno con unas pocas plantas puede tener cura para muchas enfermedades. Cinco, sistema hepático. Es una planta que puede tonificar también, ayudarnos a limpiar el hígado, a depurar la sangre y de eso también a fortalecer. Y ahí viene el cesto. Nuestro sistema óseo muscular. Sería el sistema, el cesto. ¿Sí? Es importante entonces esta planta, en ese orden de ideas, cuando limpia la sangre y limpia nuestro hígado, también fortalece el sistema óseo muscular. Espasmos musculares, las punticas de las plantas siempre tienen un contenido de calcio y esta tiene bastante calcio, que nos ayuda a fortalecer también nuestro sistema óseo. Y por último, nuestro sistema hormonal, ¿cierto?, que está gobernado, digamos, por el sistema endocrino, por las glándulas, las que nos permiten generar las hormonas que necesitamos para cualquier cosa, que necesitamos para dormir, que necesitamos para estar bien, para pararnos, que necesitamos insulina, que necesitamos depamina para estar feliz y melatonina para dormir. Y esta planta hace, ¿cierto?, tonifica todo ese sistema endocrino y nos hace tener bien todo, todo, todo el cuerpo. Así que bueno, por eso le dicen la planta de las siete potencias y algo más, conocida como aroma, como sortilegio, geranio de olor. Es la que más geranio tiene, bastante menagoga también. Bueno, ahí los dejo con esas siete bellezas de esta planta, de los siete poderes, geranio de olor, aroma. Nos vemos en el siguiente video y espero que cualquier duda que tengan al respecto me la hagan saber por acá, por este intermedio. También tenemos unos productos muy especiales hechos con esta planta. Así que llámenos y solicite todo lo que usted quiera saber al respecto de la planta, al respecto de las cosas que nosotros hacemos acá. Recuerde, planta de las siete potencias, alto contenido de geranio, planta de los siete poderes, conocida como sortilegio también. Dicen también que sirve para la suerte. Dicen que es la mano de Dios saludable. Bueno, los esperamos acá también para que vengan a visitarnos. Recuerde, por aquí hay espacio para todos. Estamos practicando un sistema de cultivo muy bonito, que nos ha dado grandes resultados y que seguramente usted también puede implementar en su huerta. Así que no se desanime, siempre bastante. Ahí está el futuro. Ahí está la independencia alimentaria. Ahí está la independencia económica también. Y aquí podemos tener toda la medicina. Con pocas plantas la podemos tener. Así que anímese, no deje de sembrar. No siempre una sola cosa, siempre hartas cosas. No venda lo que siembra, venda lo que le sobre de lo que sembró para que se alimente bien. Bueno, aquí estamos prestos también a los intercambios. Lo esperamos. Visítenos. Un abrazo. Chao.